¡Prepárense! ¡Cinco segundos! Resurgimiento. Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea. Sonada aterrizante marcada. ¡Muy bien, soldado! ¡Marca un punto de descenso para tu pelotón! Enemigo entrando en el área. ¡Muy bien, soldado! ¡Soy en este lugar! ¡Prepárense! ¡Vamos a ir! ¡Escutándose! El pelotón enemigo está rastreando tu ubicación. Objetivo abatido, marcando a los demás. ¿Cuántos? Por aquí. ¡Bajo fuego! Soldado enemigo acercándose. Baja comienzo. Localizamos al red. Estás a salvo. Perdiste a los rastreadores enemigos. Ataque de mortero hostil cerca de ti. Baja. El resto del pelotón está marcado en tu mapa. A cazar. Enemigo destruido. Usa tu mapa para cazar al resto. En movimiento. En movimiento. En movimiento. En movimiento. En movimiento. Tu equipo llegó a la zona segura. Necesito munición de medio calibre. Enemigo entrando en el área Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el área A casa Los operadores de este pelotón fueron marcados, tras ellos Tienes unos refuerzos en camino Entrega de armamento aliada en camino ¡Me dieron! Ya, bro Movimiento en esta zona ¡Me dieron! ¡Lanzando una granada cegadora! Continúen... No es nada Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren Movimiento UAB de respuesta en el otro UAB de respuesta en el otro UAB hostil en el área Tenemos una entrega de armamento Necesito munición de pistola ¡Espera al me despliegue! ¡Espera al me despliegue! ¡Por aquí! ¡Lanzando! ¡Lanzando! Necesito munición de pistola Localizamos al resto Enemigo destruido Usa tu mapa para cazar al resto Un equipo amarillo Marcando a los demás Su equipo está en la zona segura Paga Lanzando Lanzando Un equipo Están ¿Aquí de extraigamos cualquier información se acaba el tiempo trayendo información aseguremos el área hasta terminar la descarga sólo quedan 25 sigue así todos los objetivos de la recompensa fueron eliminados de suministros transferencia completa encontremos y aseguramos más enlaces ya no hay puestos de enlace en el área no aquí ah Caja de munición aliada marcada Nuestro UAV orbita el área Hay un posible enemigo aquí Cuidado, resurgimiento está por acabarse Caja acercándose Objetivos en el área, solicitando reconocimiento Recibido, UAV en línea y sobre la zona Tu equipo entró en la zona segura Paso fuego Partido Enemigos del movimiento Buena baja, el resto del pelotón está marcado en tu mapa A cazar UAV aliado en línea Atento, UAV retirándose de la zona Movimiento enemigo Hay una caja de pitacos Están disparando por aquí El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos Y murió Otros están bordeando la playa Están bordeando la playa marcada Movimiento enemigo detectado Lanzando Usando carga de perforación Hostiles entrando al área Enquilenos Baja confirmada Localizamos al resto Enemigo marcado Solicitando reconocimiento Copiado UAV en posición Reconocimiento en línea UAB con poco combustible Regresando a la base Objetivo Justo aquí Solo quedan 10 Movemos al canal Objetivo abatido Estás perdiendo terreno Deberías dirigirte a la zona segura UAB en posición Enemigo en movimiento Movimiento enemigo Enemigo en movimiento Solicitando reconocimiento aéreo ¡Me disparan! Lanzando humo Lanzando humo Enemigo en movimiento Enemigos en movimiento ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Colocando Claymore! ¡Ah! ¡Me lo que se me faltan! ¡Aquí quedaban menos de 5 aún en pie! ¡La victoria será nuestra! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah!